¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una tarde más de Liga MX Femenil a través de VIX. Sí, todos los partidos de nuestros equipos serán totalmente gratis a través de VIX. Una enorme noticia de... ...de América, en todas las canchas del mundo, recordamos, el que muchos consideran el más grande, entre ellos me encuentro yo, o sea, de que lo considero, me refiero. Lo dije mal, ¿verdad? Pero se entendió. Ah, qué bueno. Ahí está el silbatazo y esto se pone en movimiento René Cuellar entregando el primer balón y tenemos partido a divertirnos. Y Natalia Colín robando de inmediato para el equipo de Toluca, buscando hacia el frente a San Juana Muñoz. La gana el equipo del Estado de México, entregando por este lado. Natalia Martínez que la lleva más allá de la mitad de la cancha, toca el pase hacia donde... Ahí está la cabeña, tomando Dani, la pelota hasta el fondo, mete servicio, René le va a pegar, pero antes se cruza muy bien. Ahí fue López, ¿verdad? Número tres, la que se cruza en el viaje de la pelota, pero estaban buscando a René Cuellar, que normalmente si se las encuentra ahí, Leana, no las va a perdonar. Sí, no las va a perdonar y a mí desde la temporada pasada esta dupla. Jugó la temporada anterior, algunas temporadas con rayadas y también la argentina Vanessa Penuna, que viene del River Plate. Te dejo. Qué jugada de Brenda, se va hasta el fondo y un desvío, tiene que estirar la pierna izquierda, Ale Gutiérrez pone la pelota en córner. Brenda es una jugadoraza, ¿eh? Ahí se llevó, arrastró el balón más de 40 metros, llegó a meter un servicio peligroso, desgraciadamente para ella es desviado, pero el trabajo de Ale Gutiérrez en el fondo de la portería de Tijuana es perfecto. Ya vio que viene entrando sola una jugadora, estaba... Pero hubo una expulsión muy temprano, entonces también, pues eso dañó, pero me parece que Chucho Padrón va a hacer un buen trabajo, ¿eh? Mira René Cuellar, mira René Cuellar dentro del área, va a la pierna derecha, pide una falta, no hay nada, dice Pérez Borja. Absolutamente nada y estoy de acuerdo con ella. Da la impresión de que adelanta demasiado la pelota. Y cuando intenta hacer el recorte, ya estaba muy adelante, ese, perdón, es Dani Espinosa, ¿verdad? Estaba yo confundiendo con René Cuellar a la distancia, perdón, pero no, creo que Yamaní hace un buen trabajo, estira la pierna izquierda de forma correcta y... No hay repeticiones, no, me parece que no, no era penal, ¿no? La jugada de Dani. Cuando viene este buen pase, atención, hasta el fondo, ¿y esto qué fue? De la Rosa tenía para mucho más, ¿eh? Yoselin de la Rosa tenía para mucho más, hay un titubeo, incluso tenía la posibilidad de tocar hacia el centro, pero se la pierde ahí Marifer y se va la posibilidad para el equipo de Tijuana. Estoy totalmente de acuerdo con Ileana Dulce Alvarado, es ese motorcito silencioso que tiene que aparecer más y justo en estas jugadas por la banda Ramón, me parece que es ella la llamada a generar y quizá poner a René o a Dani en situaciones más favorables de cara al arco. Mira, ahí está la participación con el toque, pero luego, pues se nos confundió en ideas. Es que como que duda en sí hacer el recorte o dejarla correr y en ese título. Másara, en vez de confianza, se la tira a Destiny Durón, ahora sí le metió velocidad y la va a ganar. Allá viene Destiny, tiene la pelota, mete este servicio, este balón que queda corto para que al final recoja la guardameta Ale Gutiérrez. Oye, sí, los números de Tijuana complican la situación, ¿eh? Sí, muy complicado. Muy bonito, la verdad. A la velocidad todos parecen el 4. René Cuellar, qué buen balón, va por el centro, la gran goleadora, le pega de zurdo y en el fondo Dani haciendo el trabajo. Vino el disparo potente, pero Dani Lozano da un par de pasos hacia el frente, hace más chica la portería. Le pega René Cuellar, iba para adentro, pero la arquera del Toluca la pone en córner. Mira, a mí me fascina René Cuellar, pero si René metiera todas las que genera, sería, no quiero decir la goleadora histórica de la liga femenil, porque quizá me estoy... Ahorita vemos, cuando está Dianita Galeana, que también se pone en contacto, el cabezazo, queda dentro del área, viene René, sale Dani Lozano, la valentía que tú resaltabas, Ziliana, apareciendo en la arquera del equipo. Ahora con zurda, hace una serie de fintas, lanza esto, el remate de cabeza, iba para la portería. La agarró bien Natalia Colín, iba para portería, se quedó viendo solamente Alejandra Gutiérrez, pero vino un corte para evitar que la pelota fuera depositada. Priscila Pérez Borja pega el silbatazo y arranca el juego en su segunda mitad. Cero a cero marcador en el Nemesio 10 entre las Diablas y el equipo de Xolos Femenil. Primer balón en ataque para el conjunto visitante y aprovechamos que está la pelota. Amente consideraba que la combinación lucía explosiva. Ahora Fer Sánchez en el apoyo, recoge Laura Parra. Parra lanza esto que queda corto, sin embargo, Brenda la tiene, se va a meter al área, sigue Brenda, dentro del área, intenta sacar el tiro y se la quita, se la roba Moni Alvarado. Es tirando la punta del zapato derecho y dejando la pelota en córner. Y se lamenta Brenda del verbo lamentar. Y si se la quitó Moni y ya no vi si era ella o era dulce que quizá venía por ahí. A ver, ¿fue dulce? En mi... A ver, a ver. Muy mala vista. No, la vi es peor. A ver. No. Qué impresión con dulce. Ay, y te decía hace rato, físicamente me parece que están mejor. Sí, claro, mira. Ay, sí. Cuando vino esto que ya lo alcanzamos a observar, pero que estuvo cerca para el equipo de Toluca. Y bueno, se salva entonces el cuadro de Xolos. Aquí está esto. Y no alcanzó a hacer contacto San Juana Muñoz entre finta y la quería solamente raspar y se va, se va esa pelota. Aunque Toluca sigue mordiendo, sigue encima en este momento del equipo fronterizo. Zulma, con mucha intención ese balón, venía entrando. Allá viene Potter. Lanza el zurdazo, viene cayendo y la guarda mete en dos tiempos. Se queda con el balón Ale Gutiérrez haciendo el trabajo correcto. No arriesgando, primero amortiguo y luego recoge. ¿Qué hacer, Ileana? En zona baja, teniéndola ahí metida, pero no. A ver, no hay fuera de lugar. Atención con esta, el servicio y se iba a meter a la portería. Dani Lozano, Marifer, se iba a meter porque ella primero piensa que va a venir la diagonal. Y cuando viene hacia la portería, tiene que retroceder y en un movimiento muy peligroso. No había fuera de lugar. Estaba perfectamente habilitada. Ahora, fíjate en el gesto de Dani Espinosa, como le dices todo, yo aquí, aquí atrás. Como por individualidad. Por individualidad, es totalmente de acuerdo. Laura Parra metió esto, es peligroso. Brenda, queda la pelota en la deriva. El disparo, barrida, penal. Le pegaron a Potter. La árbitra estaba cerca y marca penal. Y Mayra, ¿ya vieron lo que dijo? Dijo una grosería porque no le gustó la marcación a Mayra Pelayo. Pero ya se marcó el penal y es la gran oportunidad que estaba esperando el equipo de Toluca. De primera, vamos a verla aquí mejor. ¡Ay, se la llevó! ¿La toca o no la toca? Es una duda que yo tengo. No, ¿se lleva primero a Lili? No sé si en la otra perspectiva. Brenda concentrada. Silbatazo del árbitra. Cambia de perfil Brenda. Le pega de esta forma el tiro y la entrega. Rarísima forma de caminar para atacar esa pelota. No, muy mal. La tiró al centro. Anticipa la arquera. Lo adivina. Y Ale Gutiérrez baja la cortina. Fue terrible la forma de ejecutar el penal, Marífer. Por la inercia de cobrar, pero no le vi esa pausa previa al cobro que suelen tomarse todos los jugadores y jugadoras para entrar en total concentración y luego disponerte a cobrar un penal. Nacho, la reacción en las bancas después de esta falla. Platícanos, por favor, amigo. Esta jugadora que ha pasado por todas las selecciones nacionales le pega de esta forma por abajo y le salió un chanclazo. El contrarremate que se queda en las manos de Dani Lozano. No llevaba ni la potencia ni la dirección. Recoge la arquera del Toluca y se acabó el peligro, Ileana. Pero esto que hemos visto el día de hoy a mí no me ha gustado. Pero viene Tijuana con un par de jugadoras que entran. Ahí está Dani Espinosa, tiene a Dulce, recibe, ejecuta, le pega y la pone en un costado porque llegó la cobertura de Pati Jardón. Se alcanzó a cruzar en el momento exacto la 22 del Toluca. Le dio tiempo a Dulce de recibir, de pensar, de ejecutar, pero llegó la marca en el momento exacto y tenemos el balón que se va por un costado. Pero por lo menos es una jugada bonita por parte de los equipos desde el inicio de la liga. ¡Qué balón de Willett! ¡Y qué balón para Dani! ¡Dentro del área! ¿Lo resuelve o no? ¡Parece penal! ¡Parece penal! ¡Ahí está el penal! ¡Ahí está el penal! ¡Es para Tijuana! Y aunque vengan las... A ver, pregúntale a tu contacto, a ver, Maris... Sí. Creo que con la rodilla izquierda viene el contacto en el muslo, mira. Sí, ahí está. Rodilla derecha. Izquierda con izquierda. La rodilla izquierda, ahí. Sí, la va... ¿Cómo...? ...clavada en esta pelota, silbatazo del árbitra. ¡Ahí viene Dani! ¡Le pega de esta forma! ¡Cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! ¡Dale, dale, lo cerramos bien! ¡Po ocean mentions! ¡Dale, P exploring! Zancadilla imprudente, dice mi contacto arbitral. De la misma manera y ellas sí fueron capaces de anotarlo. Así que bueno, pues festejo y felicidad en la banca de las solas y seriedad absoluta en la de las llantas. El silbatazo final de Priscila Pérez Borja El juego es historia Con el gol de Dani Espinosa